El concepto básico de administración nos dice que es la capacidad de poder administrar todos nuestros recursos, ya sean materiales o no materiales, tangibles o intangibles. La administración se rige por dos características básicas, las cuales son los sustantivos y los generales, los sustantivos son específicamente ya sea una empresa o una institución y los generales, los cuales son universales. La administración desde la antigüedad se refiere al hecho de poder facilitar todos los recursos para la sociedad, la manera de tener una buena administración. Nos dicen que si la sociedad fracasa será debido a una mala administración en el aspecto que rige a la sociedad. ¿Cuáles son los elementos básicos de la administración? Bueno, los elementos básicos de la administración es algo que nos ayuda a poder lograr el objetivo, propósito en nuestra vida diaria, sin darnos cuenta nosotros mismos administramos nuestro tiempo, lo que queremos hacer, porque sin ello, si no planificamos, no sabemos cuáles van a ser los recursos humanos, financieros o materiales que vamos a necesitar en ello. También dentro de ellos vamos a tomar la organización, la coordinación, todo eso va dentro de la planificación, vamos a tener un buen control dentro de la organización, vamos a saber cuáles van a ser los roles que cada persona o lo que vamos a querer hacer. Por ejemplo, la organización dentro de una fiesta vamos a saber cuál es el rol de cada persona que va a tomar para que nuestro propósito o el objetivo que queremos lograr a través de ello salga o hemos tratado de planificar. La administración y la relación con otras ciencias. Esta tiene relación con la economía, sociología, historia, la geografía, el derecho, la política, la antropología y la psicología. En la sociología se relaciona por el estudio de las organizaciones, desde el punto de vista social, relación entre los trabajadores. En cuanto a la psicología se relaciona en comprender el comportamiento de las personas para poderlas administrar. En la antropología se relaciona en el estudio de la cultura y el clima organizacional. En el derecho y la política se encarga de establecer normas, derechos, obligaciones y sanciones. En la economía, organizar los gastos como lo material, el dinero y los alimentos. Y por último, que viene siendo la historia, se relaciona en la organización de las civilizaciones y etapas de la historia. La evolución de la administración comienza con la etapa primitiva. Ahí empieza a organizarse y dividir el trabajo en edad y sexo para satisfacer las necesidades. Después se evoluciona al esclavismo. En este existe una estricta supervisión del trabajo y se utiliza el castigo corporal como forma de disciplina. Después va la época feudal, donde está el señor feudal, la servidumbre y el feudo. El señor feudal es el que controla toda la producción. El hombre no es esclavo, pero tampoco es un hombre libre. En la época feudal se da una estructura de trabajo extensa y aparecen los primeros gremios. La cuarta etapa es la revolución industrial, donde se centraliza la producción y se da la especialización y la producción en serie. Acá la administración tiene, es carente de una base científica y la última etapa está en el siglo XX. En esta la administración ya tiene una base científica gracias a Frederick Taylor y hay un gran avance tecnológico e industrial.